con el partido de Galacty Boys vs Peñarol, está un partido de la Liga Master, ya está todo finalizado, ya sabemos que el jugador de la Liga Master es viral, sin embargo trae la competencia y Galacty Boys está tratando de salir de los últimos puestos y Peñarol de asegurarse el segundo, me acompaña acá en la cabina, Facu. ¿Qué onda? Está un poco a las apuradas, se realizó todo rápido, me está mandando mal internet así que espero que no joda. Qué frío que hace, eh. Ya están casi todos los jugadores del partido. Entrando, vamos a el servidor. Pensé que iba a jugar en la cancha de Galacty Boys y lo cambió a la cabina, y en la Academy. Por las sombras, menos por eso. No te cuides. Juega contra la señora, Angotan. Sí, sí. Sí. Me voy a poner a campera. Pasa que acá no hay cabina de arreglatores, entonces tiene frío y congelo. Más que está haciendo pocos grados. Está haciendo 11, pero vale. Cualquier estadio de Zen, esto está desactualizado de un cuento el muchacho. ¿Qué pasa? Vamos a borrar el ar too. Vamos a borrar el arco. No, no, no. Qué tal de lo jodas. No, 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 no. Qué tarde, les jodas. Ojalá que sea un lindo partido, yo creo que es un partido que promete Ojalá, si me parece, si Estaba muy volado de los dos equipos Tienen un buen equipo Recordemos que Peñarol agarro los puntos de No se de quien, pero agarro los puntos de alguien Porque les ganeo Ya ni me acuerdo, es muy tarde, casi para dormir Toma las pastillas, indio Pero bueno, la cosa es que agarro los puntos Y quedo beneficiado, ahora esta segundo Un 2 Esta segundo compartiendo segundo puesto Con Conche Pero Peñarol tiene un partido menos que Conche Así que si lo gana queda segundo Asegurado, solito Con un partido de... Con tres puntos de diferencia No, no Falta un poco mas de definición arriba, pero... No, no Falta un poco mas de definición arriba, pero... Si Peñarol Si Peñarol Si Si O sea, si ganar RGB Quedan Los tres Con los mismos puntos Si Puedo buscar agua, vos Donde pintas Sostenela O bueno Bueno, vamos a leer los comentarios Si es que... Mandan eh Bien, ahí el único testador que hay Que hola Un saludo para Shadow El pelado Yeah Andaba poniendo En el chat Como pensaba que iba a salir el partido ¿Cuánto decís que se haré yo? Vamos a ver A Valen Vamos a hacer la Valen Camp Uh, empezamos Bueno, vamos a hacer las formaciones Por GB tenemos arriba Santiago LW RW LKS CM Maluma LB Hass Rebelizo Y de GK Valen Melchor de GK De A Y de Peñarol tenemos a Indio Arriba De LW De RW a Nicolai CM Rústico LB Nico Un chileno De A RB Nas Y GK Santi Y en GB tenemos suplente A Tanque Ruben Y a Wander Wander está amigo Ah, pues sí, sí ¿Dijiste las formaciones ya? Sí, sí Y Pájaro Che, Wander está jugando en GB No tengo idea Ojalá que no haya ningún problema Yo ya veo tribunales de vuelta Bueno, empieza Y empezó nomás Y va a sacar Galactivoy Sí Sí Maluma Y con Ay Que no tiene a Indio A ver si lo ve No, le pongo de ahí nomás Y es que Estaba atento Che, Wander ¿Puesiste la cámara de arriba? Ah, sí Disculpa Es que Bueno, lo que pasa es que yo lo uso así Para Cuando nos estoy dirigiendo Así veo toda la cancha No olvides La tiene Maluma Maluma la pierde con Rústico Rústico con Indio La pierde con Maluma Y Maluma empieza a pisarla Va Indio a la izquierda Se recuperó Centro para Dijo Ahí Impreciso Le cae a LKS el despeje Que había tirado Ya Falta Y juega Galactivoy Le pegó de ahí Maluma Pasó la pelota Cercana al segundo palo Y ya enseguida Empieza a atacar De vuelta a Peñarón Nicolai Que retiene la pelota Juega atrás con Rústico Rústico la pisa Se la pincha Nicolai Que no la puede bajar Pase filtrado para LKS Que no va a llegar Nicos Que Despeja Bueno Le agarró un hipo en el medio Liso Liso Que tira el centro de la banda Le queda la pelota LKS Le va a pegar No le pega Ay, ay, ay Me enganchó mal Y Nicos Que la tira al corner Va a ser para LKS A ver si sale Galactivoy No Baja Tranquilo Santi Juega con Indio Indio Que tiene la bocha La pisa Lo amaga Liso Lo deja apagando Sigue Liso Por la izquierda Empieza Vertical Ay, había apagado bien Tiene un centro de mierda Y Cos Que nos llega A interceptar el pase Igual la pelota fue larga Nash Están laiados Nico y Elody Y Nicolai Uy, mirá que juego de pase LKS Que no le pegó Y Maluma que quiso terminar lo que LKS no definió Había bloqueo rústico Y vigila el stream que no sé si me andaba mal en internet Indio 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 con Maluma Maluma en el medio Uy, medio que se te pío ahí Maluma Le pegó Gol 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 De gal activó Y se la clavó Maluma Tremendo trayazo al primer palo Sant Tardón reaccioner Tiro Colocado Y si estaba bien parado Tente la atajaba Estuvo Estuvo flojito Funca bien en el directo Marri Tranquilo Joya La tiene rústico Rústico para atrás con Nass Nass con Indio Jugó en largo Indio Que otra vez la pincha Pero Maluma en la intercepta Y sale Maluma Quiso reventar Nass Sigue Maluma con la pelota La termina conquistando rústico Se la regaló A LKS Y yo Así que salva Maluma Salve de vuelta Salva en dos tiempos Indio que quiso salir Se le fue afuera Saque de banda Que va a ser Galactivo Y le hizo un centro directo Había dos ahí Y molestándose de entre ellos mismos La baja Nass con la cara Pase para Nicolai Que no llega Jazz Que revienta la bocha Apuntando un poquito Para donde estaba Santiago Igual no llega Santiago a esta pelota Saca enseguida Peñarol Peñarol la deja salir No Deja Se le escapa ahí Juega con LKS Pero interceptó Nico Que le pega de lejos Impreciso Sin peligro Para XD Pase largo Que queda la pelota Boyando Santiago la logra bajar Pero Rústico Se la roba muy limpio Sante que revienta La baja Maluma Se la regaló Nicolai En la bajada Nicolai que vuelve a regalarla Jazz Uy lo mató Saque de banda Defensivo Para Peñarol Sante que revienta La pelota No cae en nadie XD Que la agarra A ver que hace XD XD Juega con Santiago Santiago que empieza a desbordar Por la izquierda Ah Más ganadas Sigue Santiago La pincha para LKS La baja Se le va larga Y la pelota Boyando Nico No termina Y la despejó Por fin Pelota Que termina siendo Saque de banda Defensivo Para Galaxy Boy Está ganando 1-0 A los 16 minutos Por ahora El partido Lo está manejando Galaxy Boy Sigue LKS No No llega LKS La pelota Va a hacer El saque de banda Peñarol Estoy lento Es el sueño Maluma 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 por la izquierda Maluma Que se va metiendo Por el medio Santiago Que Se va por la izquierda Maluma Le pegó Ay 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 Pasó cerquito El primer palo Se salva Se salva De nuevo Peñarol Pase largo Para Nicolai Nicolai que la baja Empieza a morderse Se pide un poquito Y Nicolai le pegó De ahí Para sorprender Pero el tiro Pero el tiro no fue al arco Santiago La baja la pelota Se le interceptó un poquito A Nicolai Pero no perdió la posición Santiago Juega para atrás Con Chaz con LKS Con Chaz con LKS Que no logra Controlarla Se le va la pelota larga Nikos Pase el saque de banda Defensivo Para Peñarol Juega para adelante Con Chaz con LKS La regala a Santiago Santiago que empieza a correrse Se le olvida Indio que quiere No puede controlarla bien Nash que va a buscarla Revienta la bocha Cuantos errores individuales Veáis La sigue XD No llega XD Va, no llega No la va a agarrar Directamente Para tener el saque de arco Sinopsis Juegan en largo La baja Santiago Santiago que va por la banda izquierda Empieza corriendo rústico Bloquea un poquito Y Nico que termina de reventar La baja Nicolai Nicolai que va por el medio Va a tepear No sé Sigue Nicolai Juega a la izquierda con Indio La pierde Indio con Liso Liso que va a buscarla Uh, Indio Le fue al tobillo No llegó Sigue Liso Liso con Maluma Maluma con Santiago Y Santiago que empieza a desbordar Puede pegarle Le pegó gol Gool De Galacti boy Pone 2 a 0 Pone la victoria parcial Por el momento Con dos goles De diferencia De Galacti boy A los 24 minutos Logra poner el segundo Le pegó de ahí nomás Nicolai XD que la agarra Uy, 200 de pin ¿Quién tiene? 5 Ya sabes, Nico el chileno Casi 300 ¿Es igual el chileno o el uruguayo? El chileno Sigue Liso 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 Santiago que se le adelanta mucho la pelota El rústico que aprovecha para agarrarla Si es como la agarró la regaló la tira ya Ya es por la banda izquierda Dale, levanta el pedo Uy Tiro que pensé que iba a ser centro y fue un tiro al arco Sigue Indio con la pelota Tiene todo el medio La puede hacer él La tiene a la derecha El rústico pero no la pasó Le reventaron la bocha Y Sante que va a buscar la pelota Uy, uy, uy Casi le queda Le cae Saque de banda Defensivo La juega con Indio Indio con Conai No llega Conai a la pelota Liso atrás con Jazz Jazz Revienta la pelota Le va a caer a Sante No llega A ver que hace Ahí la agarró Sante Juega con Uy Le pegó atrás la pelota Le queda a Santiago Sigue Santiago con la bocha Rústico Uy, se le olvidó Rústico que la termina perdiendo Uy, uy, uy Es sí Es sí Uy, que no pasa No tenés idea de lo que va a pasar Porque entre los arreglos que tienen ellos mismos Con lo que Si, el lag Todo Sí, hay un montón de cosas que te varían Exacto Que es de Es que de que juega con Rústico La pierde Liso que recuperó Uy, se fue Buen pase para Santiago Y lo tiene LKS Y lo tiene él Y se le pase para LKS Le pegó Ay, ay, ay Entre Vigo y Sante Que sacan la bocha Se salvó Se salvó El equipo de Peñarol Del tercer gol Y Nico Lai Que ahora empieza a atacar Liso Que agarra la bocha Sigue Liso A ver que hace Liso La pisa Y la reventó la mierda Le cae a Rústico Rústico Atrás con Nico Nico con Nass Nass Al medio con Indio Indio a la izquierda Con Nicolai Nicolai que va a tirar En el centro Al medio Liso No fue de Indio No sé quién carajo era Y el pase se entra A ver si llega No, Sante controla la pelota Y juega con Nico Que casi lo comprometió Y Santiago, Santiago Le va a pegar Otro gol 3 a 0 Bondi Galacticoy Con el tercero Está muy layado Nico 300 de pick Imposible jugar ¿Lo tienen suplentes? Sí Mirá como No Derrapó ahí Y Nico Se vio como Dejaba a un lado Y apareció el otro Nass 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 con Indio Indio Que la filtra Pero no No había nadie ahí Jazz Revienta la bocha Tampoco llega nadie Saque de arco Para Peñarol Juega en el largo Para nadie Vale Juega en el medio El rebote Le cayó A Galacticoy Sigue Liso Liso Que regala con Rústico Rústico Que se la pinche a Nicolai Que estaba en offside Menos mal que no la agarró Y la tiene Indio 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 No te puedo creer Pensé Pensé que era gol No sé Como bajó la pelota Bajó re raro Estaba vencido XD Y se la pincho O sea No es que definimos Si Solo en frente a largo Cosas del juego Debió haber sido gol Liso ¿Liso qué? Tiró el centro Ay No llegó nadie Rústico A ver qué hace Rústico Juega con Nass Que la baja con la cara Uy se la sacó La bajó se la sacó Si No se comparten Uy La es barre Indio Quiere sangre Indio La están sacando entre ellos Mirá Santiago Que otra vez Escapa La pasa para L Que le toma Gol El 4 a 0 Para Galacti Boy 4 a 0 Está dominando Igual en el terreno Galacti Boy Se la sacan entre ellos No sé Si No No se están Entendiendo las posiciones No Igual El tema del Nass Influye mucho Si No Claro Medio complicado Y Pase para Nikolai Que no llega Ya se interceptó Juega por el medio Indio La roba Así de Indio Chocó con Santiago Que robó la pelota Y LKS Le toca Enfrentarse a Nikos Que le gana el duele No LKS lo ganó Y tiene el centro Y tiene el tiro Ay No se le fue No fue ni centro Ni tiro Fue un paso largo Nikolai Indio Ah El Kicini Ay 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 Qué Qué infartante Que infartante que es Y sigue Santiago Santiago que desbordó Tiró el pase para LKS Y le pegó Sante Controla sin drama Te digo que hay tantos errores De un lado como del otro Lo único que Galactic Galacticó y metió más goles Aprovechó más los errores Sigue Santiago Mirá Santiago Le pegó Ay El desbio Que casi iba al arco Sante Se salva Corner Para Galactic Y espera LKS Santiago Gol 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 Del DKS Sentrazo de Maluma La frente Del DKS Que solo tuvo que saltar Tito Juanito El partido El partido El primer tiempo Cuántos tiros va 16 tiros contra 6 No está KaiStyle También O sea ¿Quién? KaiStyle Ah Verdozo No sé ni quién es es el que tenía el nombre de Pepsi, o sea el que se ponía el nombre de Pepsi ¿lo verás? no, se va a la guerra uy, mira que gol LKS desbordó esto al 6 a 0 y este partido sí, termina ahí a 0 para que termine ya a 10 a 6 mira como desbordó LKS se la clavó el primer palo Santi achicó mal, le regaló ese palo y terminó aprovechándolo LKS sigue en el choque en el medio la pelota que queda bollando va para Rústico que juega atrás con Santi que se la regala Maluma y sigue el ataque de Galakivoy mira que viene, se me sacó Rústico que revienta Das que no llega a agarrar la bocha Liso que reventó córner para Galakivoy en serio le había pegado su mismo cuerpo centro olímpico ay, ay ay, no sé qué pasó ahí ¿por qué no entró? Maluma Maluma con Nikolai sigue Nikolai por la banda izquierda lo tiene a Nikos a ver qué hace no sé fue a jugar con Liso se complican entre ellos sí la tiene Nikos mira que pase para Indio que juega ay, era linda jugada no me la corté era muy buena la jugada increíble y bueno igual igual Santi en los córner está saliendo mucho como que sale a para anticipar ahí está, el que decías vos sí, ese ahí capaz que el capitón no está acá para lo que está dirigiendo lo dejó tirado sí Nikolai están laveados o sea eso también complica más pero si Nikos y Nikos ya de costumbre que tiene la si Nikos también tiene que creo que también es la que tenga ya con dos laveados del equipo es muy difícil claro sí, sí es muy difícil igual no se están atendiendo mucho los jugadores de Peñarol sí están ocupando varias posiciones o sea en la misma posición entre dos hasta tres en esta ocasión sí y se complican en tres igual no es muy lejos de lo que le está pasando a Galactic Boy lo único que Galactic Boy están aprovechando un poco más de fortuna sí ahí cambió entró Kaysen ¿por? por Nikos que se fue ahí está era lógico si estaba teniendo ahora capaz que se arme vuelta el partido y vamos con un 6 a 0 es muy difícil de ver Sante no está teniendo de los mejores partidos está empezando el segundo tiempo y va a sacar Peñarol K-Steel K-Steel ya sé LK-S que no puede si K-Steel por el medio empieza a hacer la elástica juega con Indio Indio que va al choque pero pierde con Lizo Lizo que la vuelve a perder con Indio Indio que recuperó tiene un centrazo para Nikolai que no lo agarró ay no que no lo agarró ay no que injusticia que mala suerte tremendo centro era era un regalo de Nikolai para que tenga el arco solo y terminó la guiándose justo en ese preciso momento después es lo que te digo están teniendo también fortuna ganas si si K-Steel LK-S LK-S por el medio patio de ahí reventó ay no la controló no la controló y va a llegar Lizo y llega Lizo primero si señor va por la banda derecha lo tiene Santiago no el pase Razor K-Steel que intercepta K-Steel va por el medio tiene pase a la izquierda y a la derecha puede Maluma que agarra esa pelota que habían punteado buen pase para LKS le va a llegar no no va con la cabeza indio con Nikolai viste que se le pega con la cabeza la puede agarrar la puede agarrar si si y la ganó Nikolai Nikolai se puede venir al descuento no la sacó XD y no le pegó con la cabeza XD que la agarra salva otra vez en una atajada de dos tiempos termina salvando XD el arco de Galaxy Boy y se está es verdad se prendió un poquito más el partido por lo menos están llegando LKS LKS ay la mirada los otros también se están se desconectó Nikolai que están con uno menos se le murió se desconectó ahí están entrando y si no ponen team out se van a comer amarilla los amarillos ¿no es amarillo? ¿no es amarillo? y se lo y no sé vamos a ver qué pasa no sé ¿qué sería amarilla? no es amarillo lo tiene que suspender todo el resto del partido Nikolai Nikolai igual no se dijo nada no no la dejamos pasar no cae menos más igual onda ya fue sexo si dejate de joder has le está poniendo una amarilla mmm ya ya capaz que has se verá está poniendo una amarilla ¿están poniendo una amarilla? creo que sí ¿quién fue el que no sacó? es muy ¿rústico? igual está mal con la amarilla porque la regla dice que no tiene todo lo que pasa pero ¿quién o sea ¿quién no le pegó? ¿indio o rústico? ah indio entonces tenemos que pegar la amarilla e indio igual no creo ah sí se lo puso se la puso no y se la puso nomás no le ha ganado no le ha ganado las cosas de él porque aparte le decí que tiene que si le llegaste a decir que tiene que estar suspendido todo el partido y se lo suspende Nicolai Nicolai por el medio le pegó nomás y la puso pero la regla no o sea ¿sale eso? en la regla dice que no en realidad cuando se votó se iba a votar para ponerse amarilla pero en el momento que se votó todavía no estaba implementado entonces como alternativa era sustentarnos todo el resto del partido una votación de mierda fue la cosa es que ahora quedó así que está suspendido todo el partido porque a la semana a la semana se puso lo de la amarilla para que le podamos poner nosotros real pedo tuvo algo así sigue Santiago Santiago que tiene la pelota va a reventar mmm todo no igual creo que él no tendría que tomarse la o sea poner la amarilla él tendría que poner la voz yo no puedo ponerlo pongo eso y se me ve toda la recompensa la tiene Indio Indio que va por el medio la pierde con Liso y Liso que es la putea y le cae y si tiene le cae seguí a Santiago y lo tiene a Santiago y lo tiene Santiago y seguí en el Santi Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Galacti Boys 7 a 0 los goles Santiago primer gol del segundo tiempo no? si no se fue saltó para adelante jajajajaja son cosas del juego también a veces apretás mal y pasa eso no pero les pasó eso como cuatro veces o sea creo que la mayor de los goles fueron porque saltó en el lugar y debe ser la desesperación de tocar los teclados yo te sé jajajaja le pega a cabezas al teclado si a los a los ríos viste como tocaga que se escucha como el teclado que lo hace mierda LKS LKS que tira al centro que la agarra juega con Nicolai viste como se ve bien alta si Nicolai y mirá lo tiene a Indio lo tiene a Indio Indio y se viene al Indio al Indio nooo XK agarra la bola le adivinó la intención a Indio quedó salvando el arco de acá la activo y sigue K-Steel con el ataque ¿qué es por eso? ya ¿cuánto se me ha quedado ahí? ché barre K-Steel primera amarilla primera amarilla primera amarilla para él porque es la tercera de la tiene Santiago K-Steel K-Steel con Nicolai Nicolai que lo amaga ya y ya se le pegó al tobillo a amarilla primero amarilla ahora sí para darle y voy Sigue la preparada pues sí ¿como? puede LKS que se la toca a Maluma, Maluma que se la devuelve, se tocan entre ellos, sigue LKS, ay no llega, ay por un cachetito, por un pellizco de favor, sigue, Kaestil, Kaestil que no fue preciso para Nicolai y XD que la deja pasar, no va a terminar 10 a 0, con Kaestil se equilibró bastante, LKS, es más, claro, si estaba en primer tiempo, ni siquiera había tanta diferencia, no sé si hubiese habido gol o no, Nicolai que se come una patada de elizo, segundo amarilla para Galacti hoy, una jazz, una elizo, y el instante, va a separar para el segundo tirador, y Nicolai que no llega, Lizo, va a hacer el saque de banda defensivo, otro team out, tienen, Jay Pajaro se fue, estaba en el banco recién, ha estado Pajaro, tanque por Maluma, a lo mejor porque estaba layado, y si, si tenés el recurso de poder jugar con buen pin, claro, conviene, Lizo que va a jugar con jazz, o con tanque, con jazz, con tanque, a ver, no, no juega ni con el otro, la tiró larga, para LKS, y LKS que nos tira tanque, no sé si la pasó en un momento, uy, qué hizo, voló LKS, la tiene jazz, jazz para tanque, tanque, que nos lleva y está a juntar, y Nicolai empieza a desbordar, puede tirar al centro, bloquea jazz, cae la pelota por ahí, y la terminó controlando jazz, y juega con tanque, el tanque Rubén, sigue el tanque Rubén por la izquierda, juega con Santiago, que empieza a desbordarse, este segundo punto, buena pared, uuupa, segunda amarilla, para Peñarol, y pierde un jugador, vital, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la tiene Santiago, Nicolai, que va al choque, Santiago recupera, está Galax y voy con uno más en la cancha, porque Peñarol perdió acá, Steel por segundo amarilla, y la pelota le queda, el Sante que no le quiso pegar, le pegó LKS, pero Sante le ataja sin problema, juega con Nass, Peñarol con uno menos, está bastante complicado para salir, Santiago que amaga, le pega, la ataja a Sante en dos tiempos, en tres tiempos, tres atajadas seguidas de Sante, salva el narco, no quiere el octavo gol, Santiago que tira el pass, oi, 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 quedó ahí nomás, se vino otro corner, se vino otro corner, a ver, son tres eh, para cabecir, y tres para defender, mirá el pase largo, y le hizo, ay nooo, no te puedo creer, era para pegar una de una, había salido perfecto el pase, dormido liso con cargar la barra, y Indio que quiso reventar, no, 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 qué suerte, y otro empujado, roja directa, te encontré, esta donde están los huevos, Peñarol, tanque que le pega, Sante que la baja, bueno, termina 20-0, no termina 10-0, Liso, Liso que tira el centro, se pelean para meter el gol ahora, mirá, hasta el arquero suena, no les importa más nada, y ya, 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, loco? No puede ser ¿Qué partida mierda? ¡Ay! ¡Liz! En serio, metan los goles, boludo, muchachos ¡Es una bonita! ¡Nicolay! ¡Nicolay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni eso, ni eso! ¡Ni eso! Solo, Nicolay, lo único que puede hacer es un gol olímpico ¡Va Nass! ¡Y si! ¡Va Nass! ¡No le importa nada! ¡Ay, ay, ay! ¡No te puedo creer! ¡No! Che, habría que implementar algo para que no pasemos eso ¡Onda que si pierden tres jugadores! ¡Claro, como en el FIFA! ¡No! ¡Nada! 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 ¡No, amigo! ¡Yo no me quiero enojar, boludo! ¡Pero estas cosas! ¡Miré que brazo, miré que brazo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡No! ¡Yo no me quiero enojar, pero estas cosas me superan! ¡Nada! ¡Los jugadores nos meten el gol! ¡No, no! ¡Los dijo! ¡Se pelean por meter el gol! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Nio el arco! 7 a 0 Con Dos jugadores el equipo de Penny y Oracle Y Galacti, vos no los podés liquidar Un jugador y un arquero El arquero, mirá Ya sube, si tiene, mirá Uy, entró solo en la pilota Octavo gol Se tenía que haber terminado antes Ay, Dios mío No, Penny Y entran todos Cuando termina el partido Entran todos ¿A qué hora entran? A ver, 98, 95, 100, 91 Capaz que entra acá, sí Calma Acá me ponen a hacer un gol nomás Se ponen a atajar liso Es una morga Pensamos que era un partido lindo Y terminó siendo No, pero mirá Son cuatro más y juegan peor Ahora no llegan al arco LKS, mirá LKS A ver qué hace No, no, hágalo Santiago, Santiago, ¿qué? No puede hacer nada Si, tiró el pase, gol No Ay, 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 ay ¿Por qué no? ¿Por qué no? Termina esta gol Si lo comentes, Martín ¿Qué? Ni lo comente No lo relate Santiago, que sigue por el medio Ah, en serio En serio En serio Dale, amigo En serio no termina, lo peor ¿Cómo se saca en el medio ahora? No, ya mismo hago una regla Es inaudito Es una cosa ¿Y cómo sacan del medio? No, no puede sacar, ¿no? Es inaudito No, no pueden sacar Saca directamente Vale, si voy ¿Qué es eso, amigo? No, es inaudito Es inaudito No, no Mirá que hace santa No, no, no Pero es para mandarlo al tribunal Dale que se vayan Al fin, amigo Matalo Es un desastre, pendiente Dejate de joder No pueden hacer eso, amigos ¿Se escucharon todo? Si, estaban perdiendo por mucho Y se pusieron a atrevir a todos No, no me dejaron Todo tiene un límite Todos bloqueados, amigo No pueden traer a ninguno Qué vergüenza Qué vergüenza de partir Ay, ay, ay ¿Qué pongo de título? Vamos a pensar en un título ¿Un título? No, pueden hacer eso Todo, amigo Eh Galacti Voy Gana el encuentro Sin rivales En la cancha El Cuarto Es un campeonato Consecutivo Me puedo retirar Segundo ya La verdad Que fue una caga La verdad Hola Vos sos un hijo 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 Mirá, te digo que Está difícil, eh Porque GV no podía hacer Ni un gol Con Nath Solo ahí abajo Es verdad, boludo GV en un momento Estaba solo contra Nath Boludo No podía hacer un gol No, no podía La verdad que son Dos equipos de mierda Uno que se deja Y el otro Que no puede meter gol Con dos jugadores No pueden meter gol Hay que decir Que cuando estaba K-Style Nos regalaba Los Chai Por eso Estaba A ver A ver ¿Qué pasó? Peñaló Perdió Todos los jugadores Ah, estamos sentando Un precedente ¿No? Me estoy poniendo Che Era casi el mismo partido Sin Peñalol O sea, sin los jugadores Era el mismo partido ¿Por qué salió El escudo del conche, boludo? ¿Qué cosa? Así que bueno Esa amarilla Esa amarilla Que me pusieron Entrada Está mal aplicada Si es por ley Por vencharte No pudiste haber jugado Todo el partido Te salió gratis ¿Cómo gratis, boludo? Fue un error de juego Mi capitán tiró Timeout, boludo Lo desconectó el servidor Cuando tiró Timeout Lo desconectó el servidor Y me saca la amarilla A mí, boludo Nosotros pensamos Que estábamos todos En timeout A GB también Nos pasó igual Un partido también Nos bencharon En el corner Dos veces Y nos comimos de amarillo Así que bueno Es una cosa A cambiar Nos mandaron al tribunal Está mal Pid los puntos Pid los puntos No ¿Pero qué te voy a mandar Al tribunal, boludo? Si acá tenemos A chavos en mi escritorio Y las decisiones Las toma toda Martín Así que tenemos Toda la que perder Está todo mal Está todo mal Está todo mal ¿Por qué pensás Que voy a correr A tu contra, boludo? Entiendo Porque están las reglas Y las reglas Son invotables Si las reglas Dicen una cosa Y vos haces otra Cagaste, boludo No, no Pero claramente Nos estamos en contra De las reglas Nosotros somos Un equipo Honesto Se vio claramente La cancha Jugamos como equipo Pega uno Pegamos todos Es así El equipo Eran todos No se presentaron Un coronavirus Una carnicería Esto Una masacre Miran al tobillo Una vergüenza Bueno muchachos Yo voy a cortar esto Me voy a dormir Me hacen extremir algo En la segunda y media Encima termino Cuarto subcampeonato seguido ¿De qué? Ya está Lo meto a retirar ¿Por qué subcampeonato? ¿Por qué subcampeonato? No, con este resultado GB quedó segundo No, quedó El último campeonato Te había retirado Está su último No, boludo Pero mirá los puntos Peñarol tiene 6 Sí, ustedes tenían 3 Ganaron Claro, están todos con segundo Están todos segundos No, o sea No, no, no Ganaron la experiencia de gole Igualmente Hay que aclarar Que hay otro campeonato tuyo Como subcampeón Pero en la anterior Abandonaste la final Obvio Yo juego para divertirme Estaban ahí las puteadas En la final Y si jugás para divertirte Si me abandonas en la final Te estaba divirtiendo ¿Cómo que no? En MG llegamos en la final Y nos divertimos La quiteada no se olvida Está bien, boludo No, me molesta a mí Bueno Corto el stream Ah, ¿qué le vas a cortar? Ahora que nos estamos Agarrando la piña Bueno, caiganse la piña Un ratito Valorant, Martín El Valorant está Cerrado en la habitación Para eso Más en levantarme De la cama A comentar Bueno 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 Por favor No pongas más partidos A las 11 y media Que en las 11 y media Dale, gracias Martín Por todo Y no Dale, todo Buen partido Muchacho Bueno, buen partido Mentira No, no, no mientas Chau, chau Ay, amigo Que muy río No, 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 no